En el Uruguay, en el departamento de Rocha, se encuentra un lugar mágico, con desplendas maravillas, con un silencio profundo, con una hermosa playa, acompañado de un faro, rodeada de hermosas rocas, lobos marinos y con muy pocos habitantes, con el objetivo de mantener viva la naturaleza, el Cabo es un área protegida del Uruguay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Lo quedamos en el caiga? No. ¡No lo van a ver! Sí. Si es que hay algo de lo que dice, me lo van a pagar. ¿Está bien? Nosotros veníamos de ello. ¿La persona perdida de la tijera? ¡Aaahhhhh! ¡Para veux! ¡No creo que es muy paradigmas! ¡No creo que es tan cerrada! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias.